Un millonario de Utah acribillado en su lugar de trabajo. Hicieron todo lo posible para que pareciera un atraco. Los investigadores no tienen ninguna pista, hasta que la familia señala con el dedo a uno de sus miembros. Es una mujer que carece de conciencia, pensé, es posible. No conozco a ninguna persona que pueda llegar a ser más malvada que ella. Estaba convencida de que se lo merecía todo, pero al final todo el mundo tendrá que pagar. La hija de un millonario adicta a un lujoso estilo de vida que le costará más a su papá de lo que jamás hubiera podido imaginar. Esta noche, en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Secretos de familia. Poco después de las 7 de la mañana, en un radiante día de julio de 1978, un cliente entró en el establecimiento de recambios de automóvil Bradshaw en Salt Lake City. Esperaba ver al propietario, Franklin Bradshaw, en su puesto habitual detrás del mostrador. Pero no había nadie. Intrigado, pasó al otro lado del mostrador y allí encontró a Bradshaw, tumbado en el suelo, muerto. Había recibido dos disparos. Cuando llegó la policía, la misma mañana del crimen, parecía haber sido víctima de un atraco, haber muerto en el curso de ese atraco. Le habían dado la vuelta a los bolsillos, habían abierto la caja registradora, habían hecho todo lo posible para que pareciera un atraco, que solo estaban interesados en el dinero. Recibí una llamada de un cliente y me dijo que había entrado en la tienda y había encontrado a Frank acribillado en el suelo. La policía ya había venido. No nos dejaban entrar en el almacén porque Frank todavía estaba tendido en el suelo. No podíamos creerlo, fue un shock para nosotros. Es una zona industrial, un distrito peligroso. Muchos sin techo, cantidad de vagabundos, mucha delincuencia en esta zona de la ciudad. La policía averiguó que las balas habían sido disparadas con un Magnum 357, pero esa era también la única pista que encontraron. Cuando no tienes pruebas, cuando no tienes el arma homicida, y cuando se trata de un crimen que parece ser un atraco, resulta muy difícil demostrar que no lo ha sido. Pero la policía descubrió muy pronto que Franklin Bradshaw era multimillonario. Al parecer, la decisión de dirigir su imperio de piezas de recambio desde un sórdido almacén de Salt Lake City le había costado la vida. Pero su familia opinaba que quizá no se hubiera tratado de los pocos dólares que faltaban en la caja, que había otra posibilidad. Una posibilidad que involucraba a alguien de su entorno más cercano. Franklin Bradshaw era un hombre que se había hecho a sí mismo. Nacido en 1902 en un pueblito de Utah, era hijo del director del banco local. Estudió geología en la Universidad de Utah y en 1924 se casó con su novia de siempre, Berenice G. Wett. En 1929, pocos meses antes del crack de la bolsa, Bradshaw obtuvo un préstamo de mil dólares y abrió una tienda de piezas de recambio para automóviles en Provo, Utah. Pronto demostró sus aptitudes para el comercio al por menor. Era muy diligente. Cada vez que vendía una pieza de recambio se la entregaba al cliente sin su caja. Entonces volvía a poner la caja vacía en el estante para que su tienda pareciera estar mejor surtida. En 1931, Franklin y Berenice tenían tres hijos, Robert, Elaine y Marilyn. Fueron tiempos duros. Cuando empecé a ir a la escuela, mi madre me hizo cinco faldas y cinco blusas. Y cada fin de semana tenía que lavarme y plancharme todas las prendas para poder ponérmelas la semana siguiente. Pero Franklin Bradshaw se había propuesto triunfar. Y poco a poco la tienda inicial se fue convirtiendo en una cadena de ámbito estatal. Frank trabajaba siete días a la semana, doce horas al día. Se levantaba por la mañana, hacía flexiones, desayunaba gachas de avena y se iba en coche hasta el almacén cada día como un reloj. El negocio en expansión dejaba poco tiempo a Franklin para pasarlo con su familia. Luego, en 1937, seis años después de que naciera su tercera hija, que también habían creído sería el último retoño, Berenice descubrió que volvía a estar embarazada. En 1938 dio a luz otra hija, Francis. Francis siempre tuvo conciencia de que su nacimiento no había sido deseado, un hecho del que se aprovechó repetidas veces durante toda su vida. Bernice siempre se dejó dominar por Francis. Si Francis quería una cosa, solo tenía que llorar y llorar, hasta que su madre se lo daba. Era una de estas relaciones extrañas. Cuando Francis tenía siete años, el negocio de Bradshaw tenía sucursales por todo Utah. Y Franklin trabajaba tan duro como siempre. Invirtió los beneficios del negocio de piezas de recambio en el petróleo y el gas, y convirtió su modesta riqueza en una enorme fortuna. Y era uno de los concesionarios de gas y petróleo más importantes de todo el país. Era un hombre muy austero y muy misterioso con sus asuntos de dinero. Bradshaw compró una casa modesta en las afueras de Salt Lake City para su familia. Conducía una camioneta usada, y llevaba sus documentos en una caja de cerveza vacía, en lugar de una cartera. Era un hombre sencillo, solo quería gastarse el dinero en cosas prácticas. No se gastaba el dinero en sí mismo, y creía que así es como había que vivir. Se llevaba el almuerzo de casa cada día, se sentaba bajo una bombilla en la parte de atrás de su almacén, y comía mientras controlaba sus inversiones. Pero su mujer, Berenice, no tenía la misma opinión en cuanto al dinero. Había visto crecer a sus otros tres hijos sin todos los lujos que la fortuna de su marido permitía ahora. Y estaba decidida a que su hija adolescente, Francis, lo tuviera todo. Sé que mi madre le dijo, Francis, tu padre tiene dinero y la única manera de conseguirlo es quitárselo. Esta filosofía se convirtió en un estilo de vida para Francis. Berenice envió a Francis al exclusivo Bryn Mawr College en Filadelfia, donde esperaba que su hija entrara en contacto con lo mejor de la vida. Allí se dio cuenta de que las demás chicas del colegio Bryn Mawr tenían una vida mucho más materialista que la suya. Y decidió que este era precisamente el estilo de vida que deseaba. Todavía conoció mejor este tipo de vida cuando empezó a pasar fines de semana en Nueva York. Allí Francis aprendió a ir de compras. Sachs, Tiffany's, Bergdorf, Goodman... Solo lo mejor de lo mejor y lo mejor de todo, las facturas enviaban a papá en Utah. En 1958, el verano después de su segundo grado, mientras cenaba fuera en Nueva York, Francis conoció a un comerciante de perlas italiano llamado Vittorio Gentile. La llevaba a cenar a restaurantes de primera. Para ella era un estilo de vida completamente nuevo. No hay que olvidar que venía de Utah, donde no solíamos salir a cenar, quizá un batido de leche malteada los domingos por la noche, como mucho. Todo eso era muy nuevo para ella. Francis se enamoró perdidamente de Gentile. Y a pesar de las objeciones de sus padres, abandonó sus estudios en Bryn Mawr y se casó con él en la Catedral de San Patricio. Francis y Gentile tuvieron dos hijos, Larry y Mark. Pero su matrimonio empezó pronto a tambalearse. Gentile la quería. Pero eran como agua y aceite. Era una relación explosiva. Él tenía mucho temperamento. Ella montaba fácilmente en cólera. Francis estuvo lidiando cuatro años con la violencia de Gentile, provocada por el alcohol. Pero en 1963 no pudo más y se marchó de casa con sus hijos. Desesperadamente necesitada de dinero, recurrió al único hombre que conocía capaz de ayudarla, su padre millonario. Confiaba en papá. Me preguntó si no podía llamarle yo. Lo hice. Pero no se puso muy contento. Era más de lo que estaba dispuesto a dar. Finalmente, Berenice convenció a su marido para que enviara más dinero a Nueva York. De alguna manera, era como si Berenice quisiera asegurarse de que Francis conseguiría todo lo que ella misma había deseado, todo lo que había creído merecer en su matrimonio, con un hombre que se sabía inmensamente rico. A través de Francis, Berenice podía ahora vivir, tanto directa como indirectamente, el tipo de vida que siempre había deseado. Todas las madres desean lo mejor para sus hijas. Pero Berenice estaba creando un monstruo. Francis acabó dando por supuestos los envíos de su padre sin dar muestra alguna de agradecimiento. ¿Qué pasaría si algún día el dinero dejara de manar? En 1963, Franklin Bradshaw, el austero millonario de Salt Lake City, tenía que mantener la familia de su hija divorciada y su derrochador estilo de vida en Nueva York. No le gustaba nada en absoluto. Frank odiaba gastar dinero y punto. Ella vivía en un mundo distinto en el que Frank no había entrado jamás y no quería seguir financiándolo. Francis vivía en el Upper East Side. Sus hijos estudiaban en costosas escuelas privadas y solía cenar en los mejores restaurantes. Curioso. Su padre había convertido mil dólares en una fortuna. Francis podía gastarse esa cantidad en una sola noche. Él quería que volviera a casa. Para alguien como Franklin Bradshaw, vivir en Nueva York no tenía ningún sentido. Cuando le decían lo que costaba un apartamento en esta ciudad, no lo comprendía en absoluto. Creía que lo mejor era que su hija regresara a Utah. Pero Francis se negaba a regresar a Salt Lake City. Cuando Franklin amenazó con dejar de pagarle las facturas, recurrió a su madre. En pocas palabras, Berenice le dijo, yo les daría todo lo que pudiera y tú también deberías hacerlo. El dinero que tienes en el banco es tan mío como tuyo. Berenice Bradshaw convenció a su marido para que siguiera manteniendo a Francis. También empezó a vender títulos y acciones sin que su marido lo supiera, para mandar más dinero a su hija. Mi madre se encargaba de que Francis viviera confortablemente. Hacía cualquier cosa, pero sin decírselo a papá, por supuesto. Mi madre se encargaba de todo y ella dependía por completo de mi madre. En 1969, Francis se casó con el exdiplomático holandés Frederik Schroeder, al que había conocido mientras estuvo destinado en Nueva York. Todo parecía indicar que Franklin Bradshaw se había liberado de seguir mandando dinero. El nuevo marido de Francis parecía dispuesto a mantener a sus dos hijos y sus costosos gustos. Los recién casados se instalaron en Europa y en 1973 tuvieron una hija, Lavinia. Pero el potencial de Reuter no se materializó como esperaban. Su carrera languidecía y a menudo se encontraba sin trabajo. Para Francis resultó muy difícil de aceptar. Estaba convencida de merecérselo todo, como si tuviera un agujero en el centro de su mundo. Un agujero imposible de colmar y todo el mundo tendría que acabar pagando tanto figurativa como literalmente. En 1979, Francis se divorció de Schroeder y regresó con sus tres hijos a Nueva York. Una vez más pidió ayuda a su padre y a su madre. Francis necesitaba que la mantuvieran. Se negaba a buscar trabajo. Pero Berenice era la fuerza motriz, la impulsora de toda la ayuda que Francis recibía. Eso no quiere decir que Franklin quisiera ver a su hija en la calle, pero si no hubiera sido por Berenice, Franklin habría mantenido muchas más distancias. Encerrada en su apartamento de Laper y Sight, dependiente por completo de los talones procedentes de Utah, Francis empezó a obsesionarse con sus hijos. Walsh les controlaba de cerca. Tenían prohibido salir, tener amigos, hacer su propia vida. Solo podían ir a la escuela en autobús y al volver, tenían que quedarse siempre en casa. Estaban totalmente controlados. Francis creía haberles dado a sus hijos adolescentes, Mark y Larry, todo lo que podían desear. Y a cambio esperaba su obediencia y devoción total. Era una relación tan cerrada que resultaba malsana. En lugar de pensar, os he dado la vida y tengo la obligación de ayudaros a crecer y vivir vuestra vida, la actitud de Francis era todo lo contrario. Os he dado la vida y por lo tanto, estáis en deuda conmigo. Francis dejó muy claro a sus hijos adolescentes que si no cumplían con sus más mínimos caprichos, no serían bienvenidos en el apartamento. El castigo más duro era la amenaza de cerrarles la puerta. Es decir, no te dejaré entrar en casa a ver cómo te las arreglas en las calles de Nueva York. Y es lo que le pasó a Larry en repetidas ocasiones. A menudo tenía que dormir en alguna escalera sin poder entrar en su casa. Mark vivía temorizado por este castigo no se sentía capaz de sobrevivir en las calles de Nueva York. Mark obedecía siempre empujado por ese temor y se convirtió en el favorito de Francis. Larry, en cambio, lo hacía todo mal. A los 16 años, su madre le obligó a ingresar en una escuela militar y le prohibió volver a casa durante las vacaciones. Pasó un fin de semana de Navidad con nosotros. Ella no le permitía ir a su casa al otro lado de la ciudad si no se lo decía expresamente. Él lo aceptó. No dijo, oh, maldita sea, ella no me deja ir a casa hoy. Aceptaba su posición. En 1977, Franklin Bradshaw llevaba casi 15 años financiando de forma intermitente el ocioso estilo de vida de su hija. Se le estaba acabando la paciencia y ni siquiera Berenice conseguía convencerle de que siguiera firmando talones. Alguna vez pasó apuros. Sé que una vez incluso recurrió a la asistencia social. Pero Francis no perdió la esperanza. Decidió que fuera como fuera conseguiría que el dinero de papá siguiera manando a Raúl Talk. El costoso estilo de vida neoyorquino de Francis Reuter era cada vez más difícil de mantener. Su millonario padre había dejado de mandarle una mensualidad regular. Desesperada por la falta de dinero Francis urdió un plan. En el verano de 1977 envió a sus hijos Larry y Mark a vivir con sus abuelos en Salt Lake City. Franklin les dio trabajo en su almacén de piezas de recambio y los dos chicos pusieron en marcha el plan de su madre. Esos chicos hacían lo que Francis les había ordenado los había moldeado por completo. Cuando llegaron a Salt Lake solo tenían una cosa en la cabeza obtener tanto dinero como pudieran. Durante las diez semanas siguientes Mark y Larry robaron a su abuelo dinero en efectivo acciones y bonos por un valor total de 200.000 dólares. También se introdujeron en los archivos privados de papá. Fue así como robaron títulos de acciones. Ella les había indicado que debían apoderarse de todo lo que llevara su apellido. Ellos le llamaban le decían lo que habían conseguido y Francis les indicaba si tenían que mandarlo o no. Francis había descubierto una manera de sacarle dinero a su padre a pesar de todo y se premió a sí misma por este éxito comprándose unos pendientes de oro de 50.000 dólares en Tiffany's además de alquilar una lujosa residencia veraniega en Southampton. Era malvada pero eso sí sabía estar en los lugares adecuados. Cuando Franklin empezó a notar que faltaban cosas por muy irritado que se sintiera con los chicos supo enseguida quién estaba detrás de todo aquello. Fue realmente demoledor para él que sus propios nietos estuvieran robándole por órdenes de su madre. Franklin Bracho estaba harto los días de gorroneo de su hija habían terminado envió a Larry y a Mark de regreso a Nueva York y dejó bien claro a Francis que no recibiría ni un centavo más de su dinero pero eso no fue todo también la amenazó con desheredarla Bracho hizo circular un memorándum entre todos sus empleados anunciando que iba a redactar un nuevo testamento Francis no heredaría nada sabía que Berenice vería el memorándum y se lo enviaría a Francis y quería asustar a Francis Francis se enteró del asunto por supuesto y se quedó helada se desesperó al enterarse porque era lo que llevaba tiempo temiendo que la borrara de su testamento durante el año siguiente Francis no recibió apenas dinero alguno Berenice Berenice le mandaba algunos dólares de vez en cuando pero no bastaban para mantener a raya a sus acreedores no le quedó más remedio que pedir dinero prestado a sus amigos Francis empezó a descargar su frustración sobre sus hijos especialmente Larry cuando finalizó el año escolar de 1978 Francis le dijo que no volviera a casa en realidad mandó a Larry al exilio Larry se vio excluido de su casa y ansioso por entrar Larry deseaba el amor de su madre realmente aquel verano mientras Mark y Lavinia seguían viviendo con Francis en su apartamento del Upper East Side Larry no tenía donde ir su abuela Berenice se apiadó de él y a pesar de lo ocurrido el verano anterior le invitó a regresar a Salt Lake City pero Berenice era la única persona que dio la bienvenida a Larry el resto de la familia opinaba que aquello solo podía terminar en un desastre y en efecto tan solo una semana después de la llegada de Larry el desastre se abatió sobre la familia el 23 de julio de 1978 Franklin Bradshaw se levantó a las 6 de la mañana hizo sus flexiones y desayunó sus gachas de avena como cada mañana durante los últimos 30 años luego se dirigió en su camioneta hacia el almacén de piezas de recambio en el sector industrial de Salt Lake City poco antes de las 7 Bradshaw estaba en la parte de atrás del almacén repasando los recibos del día anterior sonaron dos disparos de un Magnum 357 Bradshaw se desplomó su atacante le vació los bolsillos y esparció dinero y tarjetas de crédito a su alrededor urbó en la caja y se marchó con tanto sigilo como había llegado 30 minutos más tarde un cliente entró en el almacén y descubrió la terrible escena cuando la policía llegó ya estaba muerto a su alrededor había varios objetos esparcidos por el suelo la caja registradora estaba abierta y todo parecía indicar que se había tratado de un atraco pero cuando las hijas mayores de Bradshaw se enteraron del asesinato pensaron que se trataba de algo mucho más personal cuando me encontré con ella Elaine dijo creo que lo ha hecho Larry y yo contesté ¿tú crees que eso es posible? pero ya me había plantado la idea y pensé bueno es muy posible Larry que había robado a su abuelo más de 200.000 dólares el verano anterior parecía el sospechoso más plausible es obvio que que no era del todo normal muy nervioso y no podía estarse quieto no era más que un chico confundido y nosotros no podíamos creerlo en los días posteriores al asesinato se pasó gran parte del día en el sótano de sus abuelos y cuando llegaban amigos o parientes para presentar sus condolencias Larry apenas les dirigía la mirada pero cuando la policía de Salt Lake City quiso saber el paradero de Larry la mañana del crimen Berenice insistió en que estaba en casa durmiendo la policía había sido incapaz de recuperar el Magnum 357 ni obtener cualquier prueba física en la escena del crimen a pesar de sus sospechas los investigadores no tenían nada que le vinculara con la muerte de su abuelo la cuartada que le había dado su abuela era muy sólida no teníamos gran cosa para orientar la investigación ni ninguna prueba física importante en la escena del crimen la investigación llegó a un punto muerto tenían todo tipo de pistas pero ninguna llevaba ninguna parte no tenían nada para poder formular cargos en su contra y también había otro problema nadie encontraba el testamento del anciano que hizo entonces Francis presentó una demanda sobre el patrimonio de su padre y obtuvo una asignación mensual de 5000 dólares todo parecía indicar que Francis volvía a remontar cabeza pocos meses después del asesinato del millonario Franklin Bradshaw su hija Francis estaba en Nueva York con una mensualidad de 5000 dólares procedente del patrimonio de su padre y vivía en un apartamento de medio millón de dólares pagado por su madre Berenice mamá pagaba todas las cuentas Francis no tenía que pagar alquiler disponía de 5000 dólares al mes mamá se ocupaba de que viviera confortablemente tan confortablemente de hecho que cuando Francis decidió introducirse en la alta sociedad neoyorquina pudo entregar un donativo de 350 mil dólares para la compañía de ballet de la ciudad poco después su hija Lavinia obtuvo un papel en el cascanueces y lo que es más Francis entró en el prestigioso consejo directivo de la compañía de Danfa en Salt Lake City la policía seguía sin ningún indicio que pudiera relacionar al hijo de Francis Larry con el asesinato la investigación estaba paralizada pero dos años más tarde en octubre de 1980 la hermana de Francis Marilyn se quedó asombrada al recibir una llamada telefónica de un hombre llamado Richard Berens dijo os equivocáis de culpable no es Larry es Mark y yo dije pero era Larry el que estaba aquí y contestó sí pero Mark consiguió el revólver se fue a Salt Lake mató a tu padre y regresó a Nueva York no lo sé porque tengo el revólver Berens conocía a Francis desde hacía más de 15 años y había hecho de canguro para Mark y Larry cuando eran pequeños durante más de un año había estado intentando que Francis le devolviera un préstamo de 3.600 dólares el hasta entonces leal amigo al que Mark y Larry llamaban tío Dickey había perdido la paciencia quedamos en encontrarnos en un Burger King a dos manzanas de mi apartamento nos sentamos y llevaba tres o cuatro bolsas de plástico una dentro de otra me las dio y dijo el revólver está ahí dentro yo ni siquiera miré en la bolsa Marilyn llevó el revólver a la comisaría de policía y contó la extraña historia a la gente de guardia las pruebas de balística confirmaron que era el arma utilizada para matar a Franklin Bradshaw teníamos un hombre con el arma homicida con pruebas tangibles relacionadas con la escena del crimen que además decía que el culpable era Mark Schroeder en aquel momento la investigación tuvo que dar un giro radical y enfocar una dirección totalmente distinta en diciembre de 1980 Mark Schroeder fue detenido sospechoso de asesinato pero cuando Mark ya estaba entre rejas Richard Behrens la única persona que relacionaba a Mark con el crimen cambió su historia Francis convenció a Behrens para que cambiara la historia su argumento fue si no lo haces te acusarán de ser su cómplice tengo que recordarte que has guardado este revólver en tu apartamento durante más de dos años sin el testimonio de Behrens la acusación contra Mark no tenía fundamento y se retiraron todos los cargos en su contra pero el fiscal de Salt Lake Ernie Jones y el investigador Mike George no estaban dispuestos a rendirse cuando tienes que retroceder en el tiempo las investigaciones suelen resultar muy difíciles pero en nuestra sociedad de la información cada vez se recogen más datos por lo tanto lo que hay que hacer es retroceder en el tiempo y empezar a recopilar datos los investigadores siguieron el rastro del número de serie del arma homicida los detectives le enseñaron una foto de Mark y el comerciante confirmó que era la misma persona que había comprado el revólver en julio de 1978 menos de una semana antes del crimen al mismo tiempo Mike George rebuscaba entre miles de billetes de avión alquileres de coches y registros de taxis por supuesto necesitábamos alguna prueba de la presencia de Mark en Salt Lake tenía que haber venido en avión o en coche tras una búsqueda exhaustiva Mike George encontró por fin lo que estaba buscando un billete de avión desde Midland, Texas hasta Salt Lake City con la fecha del 22 de julio de 1978 la víspera del asesinato el nombre en el billete de avión era Gentile el apellido originario de Mark estábamos entusiasmados por fin teníamos otra prueba tangible de su culpabilidad Mark Schroeder fue arrestado de nuevo sospechoso de asesinato por segunda vez su abuela Berenice se apresuró a pagar la fianza de 100.000 dólares y mientras las autoridades de Salt Lake City intentaban extraditarle a Utah Mark pasó a la clandestinidad Berenice le daba dinero Mark vivía en un hotel bajo un nombre falso con una identidad falsa Francis le apremiaba para que saliera del país Berenice le apremiaba para que saliera del país diciéndole tienes que hacerlo para el bien de tu familia pero a fin de cuentas le resultó inaceptable estar tan lejos de su madre mientras la policía de Nueva York buscaba a Mark Ernie Jones y Mike George empezaron a reconstruir una conspiración de mayor alcance la investigación nos había demostrado que Mark había apretado el gatillo pero la pregunta era ¿por qué? y todo apuntaba hacia Francis todo el dinero robado en el verano de 1977 se enviaba regularmente a Nueva York a la cuenta bancaria de Francis Reuter Mark podía haber cometido el asesinato pero el cerebro detrás del crimen la persona que lo había organizado todo era Francis Reuter condenar a Mark por el asesinato de su abuelo era una cosa pero presentar cargos contra Francis que no parecía tener relación alguna con el revólver y estaba a miles de kilómetros en el momento del crimen podía resultar imposible en octubre de 1981 la policía de Nueva York localizó a Mark Schroeder cuando se dirigía hacia su casilla de correos fue detenido por el asesinato de su abuelo Franklin Bradshaw y trasladado a Utah para ser juzgado la fiscalía de Salt Lake sabía sin embargo que sin el testimonio de Richard Behrens sería muy difícil conseguir su condena Mike George se desplazó hasta Nueva York para convencer a Behrens le dijimos que le meteríamos en la cárcel y lo hubiéramos hecho sabíamos que Richard Behrens había tenido el arma homicida y le dijimos que si no colaboraba con nosotros íbamos a acusarle de obstruir a la justicia se sintió bastante impresionado cuando la policía llamó a su puerta y decidió dar más detalles Behrens contó a Mike George lo que los investigadores habían sospechado desde un principio la persona que deseaba la muerte de Bradshaw era su propia hija Francis entonces Richard Behrens afirmó que Francis les había dicho que quería haber muerto su padre Behrens no se destuvo allí ese tipo era una mina de oro contó a los investigadores que un año antes del asesinato Francis había pagado 5.000 dólares a otro tipo para que fuera a Utah y matara a su padre el tipo se quedó con el dinero pero no cumplió el encargo con la colaboración de Behrens la fiscalía de Salt Lake podía acusar a Francis Reuter de conspiración para cometer un asesinato el 19 de marzo de 1982 las autoridades de Nueva York aparcaron delante del número 10 de Gracie Square el lujoso edificio de apartamentos donde vivía Francis con una orden judicial de arresto ella le dijo a la asistenta no les dejes entrar no tienen derecho a entrar y tuvieron que entrar en el apartamento haciendo uso de la fuerza no les dejó entrar voluntariamente y cuando lo hicieron ella estaba a punto de saltar por la ventana tuvieron que agarrarla para que no se matara la detención de Francis saltó a la portada de los periódicos pero sería Marcus Reuter el primero en ver el interior de unos juzgados el 14 de junio de 1982 se inició el juicio contra Mark nunca puedes estar seguro del resultado de un juicio al principio yo no estaba muy seguro porque Richard Behrens nos había dado dos versiones distintas de lo ocurrido y en mi opinión lo mejor que teníamos por supuesto era el billete de avión y la pistola o sea que en realidad no estábamos muy convencidos de la solidez de nuestra argumentación solo teníamos alguna posibilidad Mark prefirió que su juicio fuera sin jurado convencido de que le sería más favorable recaería en el juez determinar su culpabilidad o su inocencia cuando se inició el juicio el fiscal Ernie Jones fue presentando metódicamente todas las pruebas contó como Marcus Reuter había comprado el Magnum 357 había volado a Salt Lake City y había disparado contra su abuelo estaba claro que habían conectado con todos los puntos yo estaba seguro que iban a acusarle de asesinato en primer grado pero el abogado defensor de Mark tenía un plan en su alegato inicial asombró al tribunal al dar la razón a la acusación en pocas palabras se levantó y dijo pues si chicos tenéis razón él lo hizo pero este es el motivo según Van Damme Mark había matado a su abuelo por una sencilla razón su madre le había obligado a hacerlo nuestra única posibilidad de atenuar su culpabilidad era demostrar la influencia ejercida por su madre no le quedó más remedio bajo estas circunstancias que hacer lo que hizo la defensa explicó que después de tantos años bajo el control de Francis Mark estaba convencido de que no tenía otra opción que matar a su abuelo si ella le ordenaba que lo hiciera es una carga psicológica espantosa matar a tiros a tu propio abuelo Mark intentó oponerse le pidió a su madre que no le obligara a hacerlo y de repente se te aparece la imagen de ese chico tan inmaduro que no quiere ir a Salt Lake City a matar a su abuelo y a su madre insistiendo de repente lo ves todo como un caso de abusos mentales perpetrados por su madre la historia de Mark causó un gran impacto en el tribunal tras 10 horas de deliberación el juez James Aguaya dictaminó que Mark era culpable pero solo de asesinato en segundo grado el proceso contra Mark había revelado hasta que punto estaba bajo el control de su madre y su criminal maquinación la fiscalía de Salt Lake City tenía la mira puesta en Francis pero no contaba con demasiadas pruebas y Francis disponía del dinero de papá para defenderse con la muerte de Franklin Bradshaw su hija Francis heredaría muchos millones de la fortuna familiar pero toda esta riqueza pendía ahora de un hilo Francis se enfrentaba a un juicio por haber maquinado el asesinato que podía acarrearle la pena capital hasta 2003 la pena de muerte era a veces un asunto un poco desagradable en Utah si Francis era condenada a muerte debería enfrentarse a un pelotón de fusilamiento de 5 tiradores de Utah con los rifles apuntándole al corazón el juicio podía dejar la familia Bradshaw totalmente destrozada las hermanas de Francis estaban dispuestas a declarar en su contra pero Berenice seguía estando al lado de su hija mamá se negaba a aceptar la responsabilidad de Francis Berenice se encargó de que Francis tuviera todo lo que necesitaba la viuda pagaba los honorarios de los abogados afirmando que lo único que pretendía era mantener unido el resto de su familia la fiscalía sabía que no resultaría fácil condenar a Francis éramos conscientes de que un jurado no la declararía culpable solo con pruebas circunstanciales ni el arma homicida era suya ni se encontraba en la ciudad donde se había cometido el asesinato en realidad solo contaba con que Richard Berenice estuviera dispuesto a declarar que Francis había organizado el asesinato el testimonio de Marcus Reuder era la baza más fuerte de la acusación para relacionar a Francis con el asesinato pero era una baza muy insegura en los 15 meses transcurridos desde que fuera declarado culpable Mark había aceptado declarar contra su madre en más de una docena de ocasiones pero solo para retractarse cada vez Mark no quería hacerlo nadie creía que tuviera la fuerza necesaria para presentarse ante el tribunal sentarse en el estrado y declarar contra su madre que le estaría mirando cuando se inició el juicio en Salt Lake City la noticia saltó a todas las portadas de la nación en la sala del tribunal Ernie Jones presentó las alegaciones de la acusación ante el jurado Francis Reuder había ordenado el asesinato de su millonario padre por un sencillo motivo el dinero pero sin el testimonio de Mark la fiscalía no estaba segura de que sus argumentos fueran suficientes Mark era su único argumento lo era de veras sin Mark no creo que el caso hubiera siquiera llegado al jurado Ernie Jones dio una última oportunidad a Mark le llevamos a la sala del tribunal sin la presencia del jurado y nos indicó que estaba dispuesto a declarar el séptimo día del juicio Mark Reuder subió al estrado Ernie Jones le preguntó quién le había ordenado matar a su abuelo y su respuesta fue clara y sencilla dijo me lo ordenó mi madre recuerdo que estaba allí sentado en la sala del tribunal el silencio podía cortarse como un cuchillo fue realmente dramático pero sobre todo por la forma en que lo dijo su forma de declarar con toda naturalidad es que a mamá no se le puede decir que no tenías la sensación de presenciar la dinámica más triste y destructiva que pueda existir entre madre e hijo para Francis Reuder fue un acto de traición supremo estaba consternada le parecía imposible que aquello le estuviera sucediendo ahora solo se trataba de ver si el jurado podía creer en la declaración de un joven capaz de apretar el gatillo el jurado solo tuvo que deliberar cuatro horas y media Francis Reuder fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua escapó a la pena capital Mark Reuder pasó 11 años en la cárcel antes de salir en libertad condicional en 1994 Francis Reuder cumplió 13 años de su cadena perpetua en la cárcel salió en 1996 Mark ha admitido lo que hizo y por qué lo hizo pero Francis creo que no se siente en absoluto responsable por el asesinato de papá fue una tragedia familiar terrible un nieto que asesinaba a su abuelo por órdenes de su madre tenía todos los elementos para poner de relieve lo peor de la naturaleza humana Francis Reuder es seguramente la persona más malvada que podamos encontrar en el ámbito delictivo americano pasó 13 años en la cárcel pero debería haber permanecido allí el resto de su vida ahora que ya está en la calle Francis no tendrá que preocuparse nunca más por el dinero un fondo fiduciario establecido por su madre antes de morir le permitirá vivir de la fortuna del padre que asesinó durante el resto de su vida Dominic Dune para la televisión judicial no tendrá